Y para toda la gente de Volcán, más allá de las ideologías políticas, más allá de los pensamientos que tengamos cada uno, creo que debe ser un orgullo y creo que lo deben acompañar, porque no sé cuántas veces han tenido la oportunidad de ustedes llevar a un hombre de acá, de la localidad, que conoce sus problemas, que sabe que ustedes que van a estar peleando, cada vez que se haga un presupuesto provincial, él va a estar mirando que hay para Volcán, para que vengan más escuelas, más obras, más centros integrales comunitarios, para que se pueda generar más trabajo, una mejor educación, para poder trabajar en salud, para poder trabajar en seguridad, ustedes van a tener un hombre, un elegido, un privilegiado en la Cámara de Diputados de la provincia. Así que creo que todos ustedes lo deben acompañar y lo deben apoyar. Yo desde mi parte voy a trabajar para conjuntamente con Rubén cuando sea diputado provincial, con el comisionado municipal cuando sea Alejandro, venir y trabajar en conjunto y tratar de llevar la mayor cantidad de proyectos y tratar de conseguir la mayor cantidad de recursos para que se hagan las obras que acá en la zona hacen falta. En la Cámara de Diputados de la provincia no va a estar solo. Hay mucha gente que nos va a acompañar, gente que también es del interior. Ha sido una vieja lucha de nosotros, una eterna lucha, con un hijo mamarito, con mucha gente, me acuerdo, ya veníamos planteando desde hace 10 años la necesidad de que el justicialismo esté representado también con hombres del interior en lugares importantes, que ocupen lugares importantes, que no solamente servíamos para ser comisionados, intendentes, vocales o concejales, sino que también teníamos capacidad y ganas de trabajar para ocupar otros lugares. Y es así que también en esta lista hay gente que es muy representativa, algunos ya se lo han nombrado acá, pero también tenemos hombres de mucha experiencia como Miguel Morales, tenemos hombres jóvenes con una capacidad técnica importante como Jorge Casas, y yo lo he dicho ya en otro lado, no me canso de repetirlo, yo hace muchos años, en el año 95, tuve el orgullo de compartir una lista y enfrentar al poder de turno en ese tiempo, conjuntamente con Guillermo Nopepadre. No me imaginaba en esa época que 14 años después, muchos años después, yo iba a tener la oportunidad de compartir una lista con Guillermo Nopepo, y él tiene sus antepasados que son de acá, de Volcán, y me contaba que el ingeniero enorme también nació acá, en esta localidad. Y yo le tengo mucho aprecio, mucho respeto, es un amigo personal, y voy a seguir orgulloso de haber compartido una lista con él en esta campaña, y más orgulloso todavía porque le vamos a dar un triunfo importante al justicialismo, vamos a incorporar mucho sombra en la legislación de la provincia, y no nos vamos a tirar por un diputado nacional, sino que también vamos a trabajar con fuerza, para que María Eugenia Bernal, que es la actual ministra de Educación, y que va a trabajar en la nación para conseguir más oportunidades y para descentralizar la educación, y todos los jujeños tengan la oportunidad de acceder a la educación terciaria, y acceder a la educación universitaria, esté allá acompañándonos para trabajar junto con los senadores que ya tiene la provincia, y junto con el doctor Eduardo Fener. Yo les dejo un fuerte abrazo de toda la gente de mi región, que es la región de la Yunga. Nosotros acá sentimos bastante frío, porque allá no tenemos invierno, allá hace calor todo el año, y estamos a costumbre, hasta ahora está en remera en la plaza, tomando unas cervezas, con campera, buzo y todo lo demás. Pero realmente el cariño, la calidez y la sencillez que tienen ustedes, son las mismas que tiene la gente de mi pueblo. Eso denota que somos hermanos, y que estamos trabajando en los mismos proyectos todos juntos, para que vivamos nosotros, nuestros hijos, un jujuy mucho mejor, y con igualdad de oportunidades. Muchísimas gracias.